La manifestación que vamos a hacer y a llevar a cabo es para llevar un diálogo con el Procurador del Estado de aquí de San Luis Potosí, para que agilicen ya de una vez por todas el proceso de nuestro compañero, ya que tiene más de un año en la penitenciaría y no avanza su proceso. Asimismo, para que le dé toda su seguridad ahí en la penitenciaría del Estado, ya que está siendo fuertemente amenazado ahí adentro en la penitenciaría. Por este medio queremos ser responsable al señor Gobernador y al Procurador del Estado de San Luis Potosí de cualquier hecho lamentable que le suceda a nuestro compañero allá adentro de la penitenciaría del Estado. Mire, la señora que lo denunció a él, primero que nada lo hizo en redes sociales, lo hizo pasar como un sicario del crimen organizado, lo vinculó con un cártel, creo le dicen del noreste, algo así, lo cual pues mi esposo no, él siempre se ha dedicado a su... Hemos sido comerciantes, aparte él trabajó en la Subdirección de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez y por esta denuncia de esta mujer, fue que también a él lo despidieron de su trabajo.